Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es un estreno más de Roger Flores El Casperín Fabel y toda la organización Fabel No soy perfecto, a ti te vengo a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón No fue tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, he aprovechado de tu sinceridad Pensé en sí mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico, no lo niego, te he sido infiel Y ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amar más Solo te haré llorar, escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Una vez más, el Speedy Fabel Y desde Nueva York, el poderoso DJ Nando Oye nada más que cumpión Interme Lucía Sala La famosísima Lucy Fabel Mira nada más que sabor No soy perfecto, a ti te vengo a confesar De cara a cara solo te pido a ti perdón No fue tu culpa, solo la mía y de nadie más No tengo excusa, era un deseo y nada más Tú eres un ángel, he aprovechado de tu sinceridad Pensé en sí mismo, solo quería mi diversión Yo te lo explico, no lo niego, te he sido infiel Y ahora me alejo de ti porque tu vida no quiero amar más Solo te haré llorar, escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Solo te haré llorar, escápate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad, solo te haré a ti mal Yo no tengo remedio Grupo Quintana Verde 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 Verde